Hola a todos, hoy prepararemos esta deliciosa ensaladilla rusa con dos ingredientes secretos que te harán triunfar. Una receta ideal para los días de calor, aunque he de decir que en los países de Europa del Este se suele tomar en Navidad. Las cantidades exactas de los ingredientes te las dejaré en la caja de descripción debajo del vídeo. Sale una cantidad para unas 4 o 6 personas aproximadamente. Emplataremos en cuencos individuales con unos palitos de pan que harán de esta etapa una delicia. Comenzamos pelando 2 zanahorias medianas, unos 150 gramos aproximadamente y las reservamos. Lavamos 5 huevos y reservamos. También lavaremos 2 patatas medianas con la piel, unos 500 gramos aproximadamente. En una olla con abundante agua hirviendo echamos sal al gusto. Incorporamos las zanahorias cortadas por la mitad. Echaremos también las 2 patatas con piel a la olla. Y si son patatas grandes las dejaremos cocinar unos 35 minutos aproximadamente. En otro cazo pondremos agua a hervir con sal, donde echaremos los 5 huevos a cocer, con cuidado que no se rompan. Unos 15 minutos aproximadamente desde que el agua empiece a hervir de nuevo. Pasado este tiempo vaciamos el agua caliente y echaremos un buen chorro de agua fría para acelerar su enfriado. Y mientras se acaban de cocinar las patatas seguimos con los demás ingredientes. En una olla con sal echaremos los langostinos que estarán listos en un par de minutos al fuego. Los escurrimos y echaremos un buen chorro de agua fría para parar su cocción. Dejamos enfriar y reservamos. Pasados los 35 minutos aproximadamente pincharemos con un palillo las patatas y si se hunde bien es que ya están tiernas. Las retiramos del fuego y dejamos enfriar. Una vez templadas o frías retiramos la piel que saldrá con facilidad. Y ahora vamos a trocearlas en cuadraditos muy pequeños. Y volcamos todo en un bol grande. Haremos lo mismo con la zanahoria, incluso un poco más pequeñitos los trozos. E incorporamos también al bol. Pelamos los 5 huevos y reservaremos 2 para la decoración. Utilizaremos un rallador para los 3 huevos restantes y una vez rallados los incorporamos también al bol. Pesaremos unos 100 gramos de guisantes. En mi caso son de lata porque son más cremosos cremosos. También 100 gramos de judías redondas de lata que picaremos finas e incorporamos al bol. También picaremos muy finas 4 barritas de surimi. Es opcional pero le aporta un muy buen sabor. Incorporamos al bol. Picaremos unas 12 aceitunas verdes sin hueso, bien finas. Incorporamos las aceitunas picadas al bol y reservamos otras 10 enteras para la decoración. Vamos a colar el exceso de aceite de 3 latas de atún en aceite de oliva. Este aceite se puede utilizar para hacer la mayonesa casera. Incorporamos al bol. Ahora pelamos los langostinos retirando bien la cabeza y la piel. Y picamos finamente. Dejaremos 4 langostinos enteros para la decoración. Incorporamos los picados al bol reservando el resto. Y uno de mis secretos. Pepinillos en salsa agridulce. Picamos de 6 a 8 pepinillos muy finos. Y removemos muy bien. Y el segundo secreto. Yogur griego. Echaremos una cucharada de yogur griego. Este junto con 3 cucharadas de mayonesa le dará mayor cremosidad. Y ahora integramos todo muy bien. Pasamos la mezcla al bol donde queramos servirla. Y le damos forma. Cortamos unas tiras de pimientos del piquillo y reservamos. Echaremos por encima unas cucharadas de mayonesa hasta cubrir la superficie. Limpiamos bien los bordes. Con los dos huevos cocidos que habían sobrado, los rallaremos por encima hasta cubrir la mayonesa. Y las tiras de pimientos adornándolos a nuestro gusto. El toque final serán unas aceitunas sin hueso, pero enteras. Y listo. Ahora toca ponerla a enfriar en la nevera al menos una o dos horas antes de servirla. Fijaros que ensaladilla tan apetecible. Ahora la pasaremos a moldes individuales. Y los decoraremos igualmente. Capita de mayonesa. Huevo cocido rallado. Langostino. Aceituna. Tiras de pimiento. Y como toque final, palitos de pan. En mi caso, con semillas. Una delicia para el paladar. Fíjate que buena presentación. Y al estar todo muy picadito, se integran mucho los sabores. Una receta muy fresquita. Ideal para verano. Pruébala, te va a sorprender. Si te gusta mi cocina, te invito a suscribirte a mi canal. Gracias por tu apoyo. También te dejo estos vídeos de otras de mis recetas. Pincha en el enlace. Paso ese. Y ya está.